¿Qué pasa con Macri y sus políticas? Y le dijo no a Macri. Luego habló Macri. Y pareciera que nada ocurrió, lo que simplemente hubo no fue un veredicto popular y un señalamiento de que se acabó su gobierno, sino que parece que fue simplemente una primaria, que no ocurrió nada y que van a persistir en lo que están haciendo. En el medio una velada amenaza, que es decir, bueno, señores, ustedes votaron mal, votaron lo que no debían votar y, consecuentemente, por eso los mercados, a través del dólar, la caída de los bonos, el riesgo país, etcétera, etcétera, han desatado una nueva tormenta sobre los argentinos. Y, por lo tanto, lo que hay es una amenaza diciendo, si en octubre no cambian, esto va a ser peor. Mal y pronto, Macri dijo eso. Claramente es una actitud de extorsión sobre el voto popular y es una manera, además de ocultar la realidad y de invertir las responsabilidades de lo que ocurre y de por qué ocurre, trasladándosela a la oposición política o, en todo caso, un eventual gobierno de otro signo. Este esquema de política económica, digamos, iba a producir el efecto que está produciendo, no importa si ganaba Alberto Fernández o ganaba Macri. A medida que nos acercábamos a la situación de default que no se había resuelto, el dólar se iba a ir a las nubes, las tasas de interés iban a tratar de controlarlo, los precios iban a volver a saltar y, además, ¿cuándo iba a pasar esto? En el momento en que se resolviera la elección. Y vos decís que se resolvió la elección este domingo. No lo digo yo, lo dijo la gente. Exactamente. La gente votó, sacó 15 puntos de diferencia, Macri no tiene respaldo político para seguir gobernando y tiene un resultado que es irremontable desde el punto de vista electoral. En ese contexto estalló el problema. Y ese es el... Digo, ¿por qué estalló? Porque ya se resolvió y porque Argentina tiene que resolver el default que no resolvió Macri a comienzos del 2018. Entonces, el problema no es Alberto Fernández, el problema es lo que Macri hizo y la situación en la que estamos. Y hubiera... Digo, el problema, digamos, hay un problema político adicional. Que es el hecho de que las PASO resolvieron con contundencia la situación política de la Argentina, pero al mismo tiempo no resuelven el gobierno.